Hola que tal creativos y creativas, cuanto tiempo sin vernos pero lo prometido es deuda, aquí les traigo este tutorial Disculpenme, disculpenme por todo ese tiempo que no les he estado grabando pero como pueden ver del fondo ya estoy en mi casita Estoy super contenta, el tiempito que, bueno, el tiempazo literal que no he estado subiéndoles tutoriales He estado subiéndoles vlog a como he podido subir, estuve viviendo muy cerca a mi universidad, no estaba cerca a mi casita Para poderles grabar pero ahora ya estoy aquí, estoy con un poquito más de tiempo, aún sigo estudiando diario Pero me voy a dar unos tiempos para poder grabarles tutorial ya que ustedes me lo han pedido muchísimo y todo este tiempo Y precisamente porque el canal se llama manualidades creativas, entonces ya estoy aquí de nuevo Pero estoy super contenta de volverlos a ver, ya estaba muy muy entusiasmada de volver a grabar Como que todo esto se me está haciendo un poquito extraño pero de todas maneras muchísimas gracias por estar aquí conmigo Gracias a todos ustedes mis fieles seguidores que estuvieron aquí apoyándome que a pesar del tiempo que no subí tutoriales estuvieron aquí No se les suscribieron, estoy muy contenta de tenerlos a todos nuevamente Espero que me hayan tenido mucha paciencia y desde ahora en adelante vamos a subir más videos, más tutoriales de manualidades Como arcilla polimérica, demás, muchas cositas más a los que ustedes siempre los he tenido acostumbrados Así que espero que les guste este tutorial, no olviden darle me gusta al video Dejen sus comentarios aquí abajito Y por favor díganme si quieren que me cree una cuenta de Snapchat Porque veo que muchos youtubers están en esta onda del Snapchat y todo eso Entonces espero que ustedes también quieran que me cree un Snapchat Y obviamente no olviden suscribirse a mi canal que es totalmente gratis en el botón rojo de aquí abajito Y no olviden seguirme en mis redes sociales, ya saben que todos los links oficiales se los dejo en la cajita de información Tengo Facebook, Instagram y Pinterest y si ustedes desean me dejan en los comentarios a ver si quieren que me cree un Snapchat Y obviamente no olviden visitarme en mi Facebook, ya saben que ese es el contacto directo que tengo contigo Y siempre estoy diciéndole cositas por ahí No olviden estar conmigo siempre, los quiero muchísimo, gracias por su paciencia, cariño y comprensión Y no olviden que los materiales de este tutorial también se los dejo en la cajita de información Los queda mucho, vamos con más tutoriales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!